ok muy bien como les decía entonces recién vamos a empezar a ir hablando vamos a estar hablando de la vida de auripina yacoplepna badanva nombre que ya desde el vamos ya es un poco complicado el nombre tiene técnicamente una acentuación en la a no en la o como en algunos países a veces suele decir es badanva si la o es un poquito más como aspirada y no se pronuncia fuerte en realidad si habláramos con una genética rusa más correcta realmente pero podríamos pasarlo al español fácilmente que la mayoría suele decir no pagar y no va a ganar como a veces en algunos países se hace por buena por una cuestión de de diferencias de formas de traducir no de pasar los los nombres del ruso del cirílico al alfabeto español sin agripina nación 26 de junio de 1879 y falleció el 5 de noviembre de 1951 obviamente todas ya saben pero fue una bailarina profesora y también fue directora y coreógrafa y abajo podemos ver una pequeña imagen de agripina agripina le decían tiene un apodo llamado grusha cuando era joven y sus amigas más cercanas como por una tarea de dinskaya y alguna que otra amistad muy cercana durante su vida le siguió diciendo grusha es un apodo muy raro obviamente para nosotros para el latinoamericano pero ese era el apodo que tenía agripina ella estudió como pueden ver a fines del 1800 ahora vamos a estar haciendo un repaso de absolutamente cada uno de sus años en la academia pero quiero traer a colación un poco esta situación de el 1800 si el 1800 fue probablemente el año el año no perdón el siglo de más avance pedagógico de más creatividad pedagógica en lo que fue la danza y por supuesto que todas ya deben saber que en 1661 se creó en la universidad de danse en parís prancia la cual si no me acuerdo mal ahora porque no revisé esto contrató 13 maestros si no me acuerdo mal puede que sean 12 y yo me explico tanto pero fueron 12 o 13 maestros con la intención de establecer las bases y las reglas de la danza y desarrollar la lomacha posible entonces fue a partir de aproximadamente fines del 1600 inicio del 1700 que todo lo que es la pedagogía de la danza es decir dar clases de danza a entrenar bailarines se fue de a poquito creando y desarrollando es decir los primeros registros de ejercicios en esa época también los primeros registros de ejercicios que se usaban agarrándose de alguna silla o una mesa tratan justamente de principios del 1700 es decir ahí están todavía muy alejados a lo que es la pedagogía de la danza más o menos como la conocemos hoy día es recién a fines del 1700 y principios del 1800 donde se empieza a definir la clase de danza japonesa en navarra también amurallados en las paredes pues en esa época todavía no existían las barras móviles se empieza a armar una estructura de clase más o menos similar a la que conocemos hoy día algunos de los más grandes exponentes de del fines del 1700 y principios del 1800 son por ejemplo august vestris carlos blasis august bernobyl leopold abyss filippo taglioni también hubo grandes coreógrafos muy grandes coreógrafos como arthur seis guión varios equipa por supuesto que vamos a estar hablando bastante momento todas esas grandes mentes del 1800 bueno también en 1800 es mayor que agripina obstante nació en rico chequete junto con un montón de otros maestros más destacables y de renombre que se podrían mencionar ahora por ejemplo el maestro de rico chequete que fue estudiante carlos lazos ahora no me acuerdo bien el nombre creo fue giovanni lepri si no me acuerdo mal pero por estar errando un poco el nombre pero todos esos grandes maestros esto es importante que desarrollaron la clase de danza para empezar cada quien la desarrolló de una manera ligeramente distinta eso es un dato no menor cada maestro de 1800 tenía sus diferentes opiniones en cierta forma de cómo se tenían que hacer las cosas un gran exponente por no decir quizás si uno puede tener los dos más grandes exponentes probablemente sean ciavos bernobyl y carlos blasis también ellos sentaron mucho de lo que es la doctrina pedagógica en general pero fuera de eso cada maestro tenía un poco su lebrito y su forma de enseñar y la gran mayoría de todas estas personas que acabo de nombrar que quizás no las puedo contextualizar porque quizás no se sabrán mucho de esas personas la mayoría de ellos si no fueron ellos mismos los que terminan rusia fueron por lo menos alguno de sus estudiantes todos ellos fueron rusia carlos blasis fue a rusia uno de los estudiantes de august 1 el llamado cristian johansson también por ejemplo para rusia a todos en rusia por supuesto que estuvo en rusia todas esas personas fueron rusia estudiantes de august vestriz fueron también a rusia estudiantes rusos también que estudian con august vestriz volvieron a rusia la mayoría del mundo de la danza en 1800 todos fueron a rajar a rusia por lo que no va a san peter burgo vamos lo cual por supuesto sentó muchas diferencias entre las dos escuelas a lo que vamos a estar hablando también es genial a lo largo del curso muy poquito pero que vamos a estar mencionando quizás de veces cuando sí qué quiere decir que esta gripina y el problema vagano nació en una época de auge realmente del ballet en rusia y de el mayor momento creativo pedagógico de toda la historia de la edad y ella apuntó con muy grandes maestros vamos a ver ahora justamente si esto me avanza lo posible en un segundito perfecto agripina estudió en la academia realmente lo que llamamos academia vagano que es la escuela coreográfica de leningrado la escuela imperial teatral de leningrado ha cambiado de nombre en las épocas por supuesto de 1889 a 1897 es decir ingresó aproximadamente entre los 9 10 años de edad y como suele pasar egresó a los 18 años de edad esto es algo que ya en esa época sucedía de hecho una de sus historiadoras que escribió su más grande bibliografía que espera krasovskaya dice que agripina tuvo que quedarse un año más en la escuela era ahora no acuerdo bien el nombre que se usaba pero cuando la estudiante había completado el programa de estudio pero todavía era menor de edad tenía que cursar básicamente un año extra ese fue el caso porque la del ipino vagano y acá vemos sus maestros ella cursó en definitiva ocho años lectivos no en lo que hoy para nosotros hoy día es lo más normal de la academia vagano sus maestros de primer año fue alexander oblacov de segundo y tercer año levi banov de cuarto año y katerina autognavacian de quinto a séptimo tomó con cristian johansson y el octavo tomó con pavengar todos estos maestros son muy interesantes y ahora vamos a estar hablando un poco de ellos pero lo que quisiera destacar un poco de esto estoy notando en la pequeña imagen que va a ser de hecho la última que va a dar en las diapositivas porque en resto de diapositivas ya no van a tener imágenes al final de todo desde la cátedra hoy preparé un pequeño dos pequeños videitos para que ahí si vean imágenes pero en las diapositivas de hermanas así que la técnica de la pedagogía como estaba bien comentando ya a su momento eran muy muy diferentes los movimientos incluso eran muy distintos realmente por dar un ejemplo el rol de jean parter no era el rol de jean parter que anunciamos hoy por lo menos unas décadas antes de agripina vagano en esa época de agripina vagano ya hay algunos registros que mencionan el rol de jean parter porque conocemos hoy día que es un semicírculo en definitiva y algunos registros hablan de un círculo completo es decir tenía una excepción muy distinta a la que conocemos hoy día en roncha aparte de sus inicios mucho más similar al roncha mandebre justamente pero por el suelo en fin y cada dos entes tenía una técnica una visión de la danza muy distinta y cada quien enseñaba como quería realmente esto está escrito por ejemplo en la bibliografía en la biografía de catherine atorna más ella decía que cada maestro enseñaba lo que quería en definitiva sí eso también tiene mucho que ver con esta cuestión de que bueno cada maestro tuviera básicamente una clase formada y esa es la clase que tenía que no había una noción de progresión particular después otro detalle que no me parece menos interesante a mí y que poca gente creo que suele considerar es que las clases eran con violín agripina paganoa aprendió danza con violín no aprendió de danza ponciano el piano comenzó a usarse a principios de 1907 es decir después de que ella cursó la escuela de danza realmente en santepersudo ella estudió todos los años con él y cosa que resulta relativamente interesante pero para entender un poco el contexto histórico sí segundo porque va a ser relativamente relevante en lo que vamos a comentar un poco de los distintos maestros que tuvo agripina en los próximos años sí la foto a todo esto era de agripina paganoa por si las dudas la foto es de alexandra danílo va de una bibliografía alexandra danílo va en la segunda de derecha izquierda y el maestro que está tocando el violín no sé el nombre no se indicaba el nombre pero esto es por ejemplo un esto es lo que sería una clase danza de principios del 1900 fines del 1800 en la academia paganoa no fue en un momento específico que se contó con el bebé y se cambió el piano fue algo muy gradual que ocurrió en los primeros 15 años más o menos de 1900 bien como decíamos recién entonces sus primeros dos maestros fueron alexander blanco y levi vano sobre blancof agripina paganoa comenta que era un maestro muy tranquilo y correcto que enseñaba la misma clase repetidamente como les decía que había mucho una entonces el tipo estaba siempre la misma clase de repetida metida agripina le pareció muy adecuado agripina desde shalenburg comentando era una persona extremadamente inquieta y su vida realmente lo refleja mucho era muy inquieta quería moverse todo el tiempo después del primer año con alexander blancof tuvo durante dos años a levi vano sobre el levi vano hablaba muchísimo de hecho hay mucha información sobre levi vano como no sé si saben pero él fue el segundo coreógrafo en jefe después de maestro y para ahora voy a estar hablando un poquito en respecto sobre el levi vano agripina dice que era vao y no preparaba las clases que apenas tenía noción del programa había una especie de programa pero era muy general que apenas tenía noción de ello y que incluso acostumbrada a llegar tarde en las clases y para gripina vaganoa literalmente ya dices fueron dos años de ocio es decir dos años donde no aprendió nada y no trabajó en definitiva prácticamente nada de una sala levi vano tocaba el mismo al violín como solían hacer muchos maestros en definitiva que detalle interesante de la historia cuando el maestro mí por al violín recibía dos sueldos porque el maestro de danza que no sabía tocar el violín necesitaba otro músico que tocara el violín la compañía de la clase así que muchos maestros si podía optaban por tocar también ellos mismos las clases para ganar más dinero levi vano tocaba el mismo al violín y dicen según la biografía de vaganoa que le gustaba mucho hacerlo que amaba mucho tocar el violín y que no se preocupaba ni siquiera por dar proyecciones a los estudiantes a grifina realmente se gripaba mucho con levi vano levi vano realmente fue una figura que en rusia por lo menos en la misma escuela fue muy humillada la mayoría de la gente suele solían no es criticarlo hacerle muchas burlas realmente faltarle mucho respeto a los alumnos en la misma escuela le faltan el respeto a levi vano no se lo consideraba realmente alguien importante que supiera mucho de lo que hacía sin embargo mario expectiva lo tenía siempre en alta estima y bueno pues justamente después que cuando se volvieron más exitosos algunos valet con lado de los cines por ejemplo fue que levi vano cobró un poco más de relevancia aunque no le alcanzó mucho en vida su relevancia sino que lo consideramos hoy día según la zona que sepa un poco más de victoria y de cómo se forman los valets con un gran valor realmente porque tu curia realmente tuvo mucho valor de lo que fueron los valets de la época del último tiempo de petipa especialmente cuando petipa ya estaba enfermo y yo no se podía hacer cargo realmente de todos los ensayos y todas las puestas en ese pero como maestro claramente no no fue realmente muy gran maestro especialmente para que ni eso fueron los primeros tres años de la educación de agripina vagano con a partir del cuarto año y adelante tenemos un poquito más de registros y de noción de cómo serían sus clases en cuarto año agripina vagano atuvo como maestra a y catilina autógrafas ya que tenía toda una base fue considerada una excelente bailarina muy técnica muy bella muy expresiva y también fue considerada una maestra excelente era una maestra muy exigente estricta y con una gran capacidad en detalle se dice que y que teniendo toda una base en ella misma cuenta de subir en su biografía autobiografía y se preocupó mucho por explicar cada movimiento para qué es y sobre y cómo se tiene que realizar desde cada parte del cuerpo desde los brazos la cabeza en torsos las piernas dedos para qué sirve especialmente y agripina estudió solo un cuarto año esto no está la diapositiva estudió solo cuarto año y se lamentó mucho por seguir estudiando con el que tenía toda una base van a darse cuenta cuando sigamos ampliando unas partes de forma de enseñar que agripina vagano definitivamente tomó mucho desde el cuarto año en adelante de esos maestros que ya tuvo se nota mucho la influencia en mucho de lo que aprendió realmente y se lamentó no poder seguir estudiando con el que tiene toda una base porque esta maestra prefería mucho como vieron en el documental si lo han podido ver que sólo se quedaba con estudiantes que tiran bellos rasgos bellos rasgos físicos para que teniendo toda una base en las líneas del cuerpo eran muy muy importantes y por esa razón básicamente rechazó a agripina para que siga estudiando con ella y que tenía toda una base de todas maneras era estudiante era maestra de años medios si los maestros en rusia esto es interesante se dividen dentro de la etapa de enseñanza no es normal que un maestro enseñe todos los años los ocho años lectivos eso no suele suceder es muy raro normalmente el maestro se dedican a los primeros años primeros dos tres años al cuarto quinto cuarto quinto un ser insta aproximadamente y al último dos o tres años dependiendo del contexto histórico que estemos hablando otro detalle ya que estamos que puedo agregar es que no siempre la currícula fue de ocho años la currícula salió ser de nueve o ocho siete años incluso salió de la variante hay un libro muy interesante al respecto que lamentablemente no no se distribuye está únicamente en rusia que tiene justamente contiene todas las todas las todos los planes del kirchner que ha sabido tener la escuela de san peter zundos pero como digo lamentablemente no se distribuye y entonces caterina tomaba así cabe mencionarse de una maestra de año medio para ella en el momento crucial de la enseñanza de hecho era el momento más difícil y más importante de cómo preparar una bailarina según ella los primeros dos tres años es muy sencillo es una cuestión de enseñar la técnica básica pero en el cuarto quinto año es cuando realmente se sienta la base para que una estudiante se vuelva bailarina y después lo único que hay que hacer es darle toque final esto por supuesto tiene diversas opiniones según los autores no en cuestión de base sino qué momento es más importante pero es importante saber qué enseñaban cada maestro sus combinaciones clases eran mayormente puras y en sus propias palabras no hay nada porque una danza dura o de madera por eso y esto es interesante hizo del uso del plié una parte lamentante de su clase esto resuena mucho en la gripidad vagano a insisto el uso del de mi plié es realmente muy importante en las clases que ha tenido toda una base y volvió también importante las clases de la gripidad vagano esto con muchos buenos años después vamos a estar hablando un poco más de la actualidad por supuesto en los otros días que vamos a estar hablando de más del método más actual pero durante mucho tiempo en la gana vagano aunque mi plié era fundamental en cada instante en la clase de danza todo el tiempo tendrían que haber de mi plié etcétera presto especial atención a pronunciar distintas partes del cuerpo como decíamos antes el torso la espalda los brazos en cada movimiento de las piernas para que sea útil y no una mera copia del maestro también qué significa esto que ya trató de analizar los movimientos algo que después agripina continuó para ver de qué manera era la mejor manera de realizarlos y no solamente porque quedaba lindo o copiando el maestro el diseño por el gráfico que inventó en cierta secuencia sino que si yo hago tal o tal momento los brazos deberían estar acá deberían estar acá deberían estar en distinta posición y por último exigió mucho según ella estirar fuertemente las piernas y los pies para que no estén plácidos si esto también resuena mucho en agripina vagano hay muchas anécdotas de ella que explica mucho de esta cuestión de estirar fuertemente las piernas realmente de que los batwolderles sean muy 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 fuertes muy muy estirados y lo último que trabajó katerina tornavacien que también procedió después en el método vagano porque la clase esté constante en el que trabajan y si la categoría tornavacien negocio completó los descansos que según ella en la época se daban mucho según ella los maestros muchas veces le daban descanso a los estudiantes y basen dijo esto no debe funcionar así porque si no es con los bailarines no logran desarrollar el aparato cardiorespiratorio lo suficiente y cualquier que bailar ballet no lo logran realizar correctamente se agitan se quedan sin aire se quedan sin fuerza por eso ella dijo que en sus clases no dejó ni un solo descanso inmediatamente que un ejercicio terminaba comenzaba el siguiente esto como insisto es absolutamente siempre incluso hoy día una una clase en el método vagano de la academia vagano específicamente es constantemente un ejercicio detrás de otros sin una pausa lo cual es muy interesante y relevante porque según estudios científicos en las últimas décadas el cuerpo humano se enfría después de 8 minutos de actividad muchas veces pasamos tiempo explicando por supuesto que explicar ella misma dice que es importante explicar pero también es interesante respaldar esta cuestión científica que hoy día sabemos la ciencia un poco más cierta que no podemos dejar que pasen demasiados minutos de la clase explicando sin movernos porque claramente el cuerpo de las estudiantes se va a enfriar y no va a funcionar adecuadamente en el cien lo siguiente que demos en la clase sobre catena toda la vacía a todo esto hasta acá estamos bien alguna duda en alguna consulta no sé si hay algún chat o algo por si las dudas está todo bien hasta acá perfecto avísenme cualquier cosa pues yo quizás vaya puede que vaya un poquito rápido así que díganme de catena toda una base nos quedó únicamente registrado una dasho que en realidad técnicamente no no lo registró ella sino que lo registró una estudiante de catena toda una base me lo publicó gran maestro y investigador llamado piedra fanase beach silking en 2012 le voy a contar el adagio lamentablemente no hemos preparado demostraciones hoy con estudiantes pero pero bueno se lo voy a estar comentando traten de imaginarlo un poco en su cabeza el ejercicio empieza es un adagio en el centro si empieza en quinta posición en el pulmón curarse los brazos están abajo y se hace una preparación por brazos a primera y la segunda posición desde acá se hace un gran plie en cuatro tiempos luego se hace un relevé a media punta en quinta posición con los brazos subiendo por fuera hacia la tercera posición por la tercera posición del metro vagano a salir up la quinta de otras espuelas desde esta posición la pierna derecha comienza un de velo B hacia el costado bajando la media punta y los brazos que abren en segunda posición desde acá con la pierna derecha abierta por supuesto harían lo que en otras escuelas se llama un promenade en estos vaganos se llama turlan hacia la derecha al dar toda la vuelta la pierna es un demi-rong la pierna derecha es un demi-rong para ponerse en attitude cross atras el brazo derecho por supuesto sube a tercera posición desde acá se pasa a una pose árabe se emplee con los dos brazos en la noche que sería lo que en método en rico chiquetti el método chiquetti sería un quinto árabe después de esto se cierra quinta posición y se hace un de velo B croas adelante con el brazo derecho arriba pase para pasar la pierna attitude de fase atrás con los brazos en algo en check esto es interesante porque hoy día no se usa tanto y desde esta pose en attitude de fase atrás se hace un pase a la fase adelante los brazos cada una de estas poses se juntaron en primera posición y luego fueron a la pose desde el fase adelante la pierna pasa por pase hacia la pose tercera a la vez es decir el brazo izquierda adelante la pierna izquierda atrás y se hace un turlan en esta pose no está indicado si el turlan es bandero bandero en el artículo explicita esto mismo de hecho pero de todas maneras en tercera vez el método ganó por finales andeor así que se haría un turlan andeor los brazos cambian a cuarta a la vez plie sustenido en turlan andeor y los brazos por primera posición suben a tercera pose sé que puede ser difícil de imaginar el ejercicio después quizás un día de estos voy a poder amar la reconstrucción le invito a alguna de nuestras estudiantes a que se animen a reconstruir el ejercicio bastante bello bastante lindo en su simplicidad de hecho y tiene muchas cosas que van a perdurar mucho en lo que es justamente el método vagano hay muchas cosas muy interesantes vamos a la diapositiva bueno yo no estoy en la diapositiva pero ustedes sí bueno entonces acabamos de mencionar la talla del centro y algunos detalles que nos dice el silking sobre esto es que durante este atallo se permitía levantar solo un poco más de 90 grados las piernas si para no romper con la correcta colocación de la cadera y la rotación de la pierna de trabajo en esa época se trabajaban muchas 90 grados no porque no pudieran levantar la pierna más alto solo por una cuestión de decisión estética filosófica de la danza esta costumbre de empezarnos a dayos con un gran plie se ve presente también el ejercicio de bourneville los cuales probablemente johanzo también hacía nicolai legat también escribe a dayos con gran plie al principio enrico cechetti e incluso alexander gorsky que fue un contemporáneo de vagano escribió ejercicios de a dayos siempre empezando con gran plie si buscan un ballet llamado le conservatoire que fue de august bourneville van a encontrar ahí justamente muchos gran plis usados en el principio del ballet antes de mostrándole a dayos este ballet lo que estás haciendo es tratando de reengrar una clase de obus vestris de john de lea no de burneville sino de obus vestris o sea que estamos hablando de algo justamente como el estudiante que viene de principios del 1800 el adagio en el centro del sanón comenzado con gran plie incluso tiene más más trasfondes los ejercicios en el centro de caterina comenzaban con adagios simples de entrenamiento muy tradicionales y luego proseguían dos adagios más diversos y bellos el primero para resistencia el segundo para virtuosismo este comentario de nuevo no es menor porque en una de las clases de ejemplo de agripina vagano de su propio libro explicita solamente tres adagios en el centro ese es todo el trabajo en el centro previo al alegro como igual que caterina toda una base era un primer adagio más simple entrenamiento bello pero más simple luego proseguía en sus palabras un adagio que en realidad era un ejercicio de fondius con trapecio y ronchamanlet y por último el tercer adagio era un gran adagio era una conclusión más avanzada justamente más interpretativa evidentemente esto ya tenía raíces de antes de agripina después de estudiar en cuarto año como dijimos no siguió estudiando con otop navasiem sin embargo pasó a estar estudiando con christian johansson como decíamos antes un estudiante de august burlovil y que era considerado uno de los más grandes maestros de la época de hecho christian johansson y enseñó a todos los otros maestros de agripina vagano es decir pavengert levi banov alexander oblacov todos ellos fueron estudiantes de christian johansson christian johansson le enseñó a la mayoría de grandes maestros justamente en la de la escuela de sas peters hugo de fines del 1800 como dice la diapositiva era un experto en danza lo considera un experto en danza clásica pero para la época en la que le enseñaba a gripina vagano allá era una persona bastante mayor estaba arriba de los 70 años de edad de hecho hay una foto de uno de los de uno de los hoteles de los fines de año de clases digamos durante las casas de christian johansson donde se lo ve el señor retratado claramente muy mayor después creo que está si no me equivoco en el vídeo al final se los voy a pausar y se los voy a indicar y ver a agripina vagano a cuenta que se sentaba durante toda la clase y marcaba los ejercicios desde la desde la propia silla usando su violín y su arco el arco es el bastóncito digamos con el cual se toca el violín por si las dudas entonces usaba tanto el violín como el arco para designar la pierna de soporte y la pierna de trabajo en lo que quería que hicieran con el ejército como habíamos comentado antes johansson había estudiado con august burnovil y bueno sus enseñadas sus enseñanzas replican la técnica y pedagogía del estilo danés sobre august burnovil august burnovil un maestro tanto carnal así como august burnovil como dije antes fueron los dos maestros más proliferos de 1800 y fueron grandes escritores podríamos decir ambos dos escribieron muchos muchos textos carlos las escribió creo por lo menos cinco o seis textos seis cinco seis libros y august burnovil escribió si no me equivoco un solo libro muy grande que de hecho se escribió como en tres tomos pero escribía muchos artículos pequeños para ser publicados en el guay también mantenía mucha correspondencia con distintos maestros en todas estas correspondencias siempre hay detalles interesantes y cosas coinciden un poco como las cartas de no ver justamente del 1700 y sobre august burnovil nos además la escuela danesa justamente sobrevivieron mucho las enseñanzas y tenemos muchas clases recreadas de august burnovil hay un documento en el tiro de clases y ejercicios de burnovil que se supone que durante muchos muchos años y hasta hace poco todavía se siguen usando era lo que se enseñaba en la escuela justamente dinamarquesa la clase a grandes rasgos de burnovil en los ejercicios en los ejercicios consistía de un primer ejercicio de gran plies combinados con developes rom y pasear 90 grados esto es directo no había calentamiento y pasear 90 grados se asemeja mucho a lo que es el adagio en el centro que habíamos antes de catherine nato una bastien y como dije antes también he hecho por pestris burnovil legat chiquetti botones de maestros de pique de 1800 el adagio en el centro y también el ejercicio muchas veces de la barra eran gran plis con developes y distintos movimientos de adagio después de este primer ejercicio le siguen los batmontandius lo mismo que igual yo soy día por supuesto tercer lugar siguen los gran batmont los gran batmontate ocupan un lugar muy temprano en lo que era la clase de barra es decir las clases que agrippina tomaba tenían gran batman casi al principio sin embargo si cabe destacarse que los gran batman eran a 90 grados y no eran más altos que esto se considera que el gran batman era un ejercicio muy útil especialmente para rotar para abrir las caderas para mejorar la rotación y para sostener firme el cuerpo después de los gran batman 7 seguían los rondes en partir y al leer juntos en un ejercicio luego seguían los batmont fondue en sexto lugar están los batmont frappés y o petit batmont y en último lugar de la barra están los releves esto es interesante porque el método adagano también se suele dar mucho releves al final de las clases Vera Ostrovitskaya que fue una de las más grandes estudiantes de agrippina y una gran metodóloga durante muchos muchos años que para dentro de todo el equipo en la cadena de San Pedro Fulgo escribió un libro que contiene unas 48 50 clases más o menos de danza clásica en realidad el libro está titulado 100 clases de danza clásica lo tengo por acá pero en realidad se refiere a las 48 clases a las 50 y pico clases normales más los apartados de puntas definitiva y mencionan muchas veces hacer releves al final de la clase y también es mencionado hacer releves al final de la clase especialmente durante los primeros dos años en los que son los manuales por ejemplo de Bazarba y Bárbara May de el ABC de la danza clásica entre muchos otros libros de texto que hay de metodología rusa luego del centro en la clase sigue con una serie de adagios muchas veces como decíamos antes conteniendo gran plies incluso tú desde gran plies ahora voy a hacer un pequeño paréntesis para agripina vaganova el término piruet era un término que ya estaba el desuso si han leído su libro quizás te voy a responder esta pequeña frase todos los giros en método vaganova por lo menos más tradicionalmente se designan tours y no piruets el término piruete volvió a ser introducido desde hace ya algunos años unas décadas la currícula actualmente usa el término piruet y el término tour dependiendo de qué tipo de movimientos estemos hablando pero en la época agripina vaganova todos los giros era un tour y esto es algo también muy 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 tradicional de método vagano a comenzar un gran plie desde el fondo del gran plie comenzar un tour tanto sea en bueno en esa época el tour era subir el club de pie digamos después podemos hablar un poquito sobre esto pero definitiva en esa época la pierna para los giros para lo que a veces se llama una especie piruet no se levantaba la rodilla no se levantaba ni siquiera la rodilla se sostenían de pie de pie un poco más alto que llegaba hasta la venta de la pata de orilla pero en definitiva tenías desde gran plie tus desde posición sur de pie grande rodeado también hacían incluso tus en arabes en actitud o en distintas poses justamente esto como dije antes ella era típico de burjaville y agripina vaganova lo continuó haciendo posterior a esta serie de rodallos en el centro seguía una serie de combinaciones de danza y después combinaciones acá otro detalle no menor como dije antes la clase de danza de esa época eran muy distintas de hecho en el 1800 las clases solían ser de dos horas o incluso más muchas veces y todavía se usaban muchos movimientos ligados a lo que hoy día conocemos como las danzas a rocas o danzas históricas es decir por ejemplo un dos ejercicios muy típicos de todas las clases y que incluso el rico chequete todavía seguía haciendo después en estas épocas y más adelante son los demi coupés o coupés que no tienen nada que ver a los coupés que usamos hoy día así que va a ser un poco difícil de vernos apenas conocimiento de danzas históricas o de danza de 1800 y también lo que llaman los tam de curan tam de curan que es un movimiento un ejercicio que incluso chequete seguía haciendo después y está escrito en todos sus libros el tam de curan de chequete sin embargo en lo que es método vagano a estos estas cuestiones ya no prosiguen pero nada danza de esa época solía la insisto estamos hablando de gurnubil que fue maestro de christian johansson fue maestro de tripina vagano y de la mayoría de sus por último en octavo año tenemos a pavel gart de pagar no hay demasiados registros si sabemos que era un bailarín noble y acá tenemos para introducir otro contexto en lo que era la danza en el 700 y 800 de los bailarines se diferencian entre distintos roles o estilos justamente cuatro para ser correctos para ser más concretos que son el estilo noble o serio el estilo de mi carácter después tenían el estilo comic y después tienen el protest estas cuatro formas de bailar eran muy muy diversas muy muy distintas y designaban tanto el rol dentro del baile como también el tipo de cuerpo que tenían que tener y también la técnica en los movimientos que ejecutaba es decir nadie podía salirse de esos clones en el 1700 si vos tenías el tipo de cuerpo de un bailarín noble tienes que aprender a bailar con bailarín noble y idealmente ser bueno en el estilo por supuesto y lo mismo si tenías otro esto se fue aboliendo para el principio del 1800 con august pestris justamente mezclando el estilo noble con el estilo de mi carácter lo cual justamente le dio forma a la técnica más moderna de danza clases dije antes 1800 está formando esto sin embargo los estilos siguieron permaneciendo pero ya no en cuanto a ejecución de movimientos y digamos espectro de movimientos que puedan ejecutar los bailarines sino más solamente como roles que tenían que hacer los bailarines dentro de los bailarines en este contexto papel lugar dentro de las compañías como bailarín era un bailarín noble él no usaba no tenía otros roles que no fueran de ese estilo de danza al haber sido este tipo de bailarín como maestro él valoraba mucho la suavidad y la elegancia por sobre el virtuosismo y el dinamismo que de hecho en esa época empezó a aflorar gracias a que llegó en rico chequete a rusia a gripina lamentó mucho no poder tener en rico como maestro pues como decíamos antes a la primera manera extremadamente inquieta quería todo el tiempo saltar girar correr moverse y en rico chequete representado muy fielmente sus ideales y forma de bailar en definitiva chequete llegó a revolucionar rusia justamente con toda su técnica virtuosa que había aprendido justamente de sus maestros que eran habían sido estudiantes de carlos nazis con el torso fuertemente vertical muy derecho muy fuerte que le permitía hacer muchos giros distintos sin embargo no podía tomar la clase de vagar oa enrique chiquete se manifestó supuestamente queriendo que al final fuera en una de ellas pero el contrato de chiquete y lo obligaba a tomar solamente el curso anterior a la graduación y el vino vano ya está en su último año por lo tanto ya no podía estar en rico chiquete y por contrato con lo cual según cuenta vera krasovskaya el que escribió vagar en sus memorias ella lloró por no poder ser en rico chiquete y su maestro sin embargo se cuenta mucho que ella pispiaba lo más que pudiera en las clases y a sus amigas que si eran alumnas de en rico chiquete y su ultimania les preguntaba todo el tiempo qué cosas aprendían y qué cosas hacían en clase paul gert es considerado de nuevo un gran maestro de saltos eso sí según tamara karsabina era un excelente maestro de saltos y algunas de las bases por las cuales él era muy bueno enseñando según tamara karsabina era que siempre comenzaba la sección de alegro con una larga serie de petit changement de pies y al final al finalizar de las clases realizaba 16 grand changement de pies seguido de nuevo por petit changement de pies y en todas las clases de paul gert cuando empezaban los saltos siempre había muchos petit changement de pie para entrar en calor y al final de la clase realizaba estos grandes muchos más altos de mi pie de mi pie más profundo y muchos petit changement de pies de esta manera entrenando según ellas en pulsos más suaves y otros más subidos esta misma reflexión y esta misma noción de empezar la clase con el changement de pie y terminando permanece en todo lo que es el método vagano e incluso maestras como el mila safrón oa una gran maestra muy famosa en estudiante del vino a gano a comenta exactamente la misma idea de mezclar todo el tiempo salto más altos pero y con delitos profundos y saltos más breves y pequeños al final de la clase para llegar también tamara karsabina nos cuenta que solía dar un estiramiento muy similar al que posteriormente indicado a drapina en su libro un estiramiento muy raro muy ilusual que agrimina cuenta que es pararse de primera posición de frente a navarra e inclinar el tono del cuerpo hacia la derecha e inclinarlo hacia las puertas a la izquierda manteniendo bien los talones en el suelo de manera que se quiere un estiramiento en la parte posterior de la parte obrisa el estiramiento de pavel y guard es prácticamente igual con la diferencia de que pide un demi plie en la pierna digamos que queda del lado hacia el cual se inclina el cuerpo esto es lamentablemente todo el registro que tenemos de pavelga se egresó como habíamos dicho antes en 1897 y a partir de ahí pasa a ser una bailarina del teatro kirov mientras es bailarina del teatro kirov por supuesto que sigue tomando clases y ahí a partir de esta época donde ella empieza a tomar clases con otros dos grandes maestros que hace mucho mención y se acredita mucho justamente la enseñanza que tuvo vagán oa que son nicoláin legat o nicolás legat si hay ni en una vez ya se hace la traducción y en rico chiquet lo que vamos a ver ahora es pero la lectura de 1899 de alexander bosque alexander bosque para que no sepas fue el autor de un libro llamado el alfabeto de movimientos del cuerpo humano donde diseñó una forma de escribir la danza es decir de escribir los movimientos de la danza y en el cual se utilizó durante mucho tiempo en la en la academia de san peter es decir alexander bosque fue maestro de escritura de la danza y de hecho fue el 1899 escribió un pequeño cuaderno donde escribieron muchos ejercicios de danza justamente y en el estado en definitiva una clase completa relativamente para iniciantes según él donde tiene el siguiente orden el primer ejercicio de los pies como pies cabe mencionarse que por lo general siempre se hace referencia a los grand plays especialmente cuando hablamos de un ejercicio navarro son grand plays el segundo ejercicio son los batmontandius batmontandius que son batmontandius al piso digamos y batmontandius jetés una diferencia del método vagano a que en otras escuelas a acentar el tercer ejercicio fueron los batmontandius el cuarto los gran batmont jetés en el quinto lugar los rondillamparter seguido después por rondillampander séptimo batmont trapéz y octavo petín batmont sulecu de pie esta estructura de barras muy similar a la que nicolai legat escribiría después en una cierta en cuatro clases que escribió en 1933 para uno de sus alumnos llamado andré glebsky que después fue publicado en 1970 y pico ahora no puedo ver el nombre exacto y esta misma estructura de barra muy muy similar excepto que con los grand batmont al final de la barra es la misma que daba nicolai legat por lo que podemos asegurar bastante bien que esto era una clase de nicolai legat que agrippina tomaba en la época del principio de 1910 cuando era bailarín posterior a estos ejercicios en la barra le seguían los pequeños años en el centro muy muy breves nicolai legat escribió a muy muy pequeños y alexander norsky escribe de la misma manera a daño muy muy breves del estilo de gran plie en quinta posición por ejemplo releven develop a costado o está en primera a la vez tierra quinta y ya comienza de nuevo ganar la pierna exactamente lo mismo gran plie releven develop a costado otra vez que y hacía de esta misma manera muchos distintos pequeños a dar si todos los adayos de nicolai legatich o sea empiezan haciendo gran plie en una posición distintas en sus clases primero en primera posición fue en general después en segunda posición y por lo general después pasando a una quinta o a una cuarta posición y así componía varios pequeños adayos luego le siguen los tamlis tamlis que es un es un término unidad extremadamente controversial probablemente para ustedes quizás o para quien tenga más experiencia con método gana tamlie es una especie de pasaje por venir sin embargo esa no era la acepción que existía muy tradicionalmente el tamlis básicamente una evolución directa del ejercicio de cupé que existía al principio de 1800 que en definitiva y a la traducción de la terminología de la danza de la época se refiere a movimientos ligados es decir también no es tiempo ligados es movimientos ligados y entonces en definitiva también era el primer ejercicio de traslado de peso dentro de la clase venían los adayos y luego la transferencia en traslado de peso el tamlis escrito en 1899 por alexander worski extremadamente idéntico al que se practica hoy en la academia vagán que son muchos dichos de paso pero el tamlis partiendo de la academia vagánua ya existía en 1899 y se llamaba de la misma exacta según las clases de nicolai legat luego de los ejercicios de navarra y el centro siguen una larga serie de ejercicios de alegre muy muy breves todos siempre los ejercicios de nicolai legat eran y con la edad que dicho sea de paso fue un drag músico tocaba el violín y también sabía tocar el piano durante toda su vida en la compañía del mismo en las clases de danza un detalle no menor realmente muy interesante se dice que era un increíble maestro realmente súper detallista y era capaz de corregir a los estudiantes incluso detrás del piano mientras tocaba el mismo los ejercicios y lo cual es increíble realmente y además de tomar clases con nicolai legat tomó clases con por supuesto muy famoso maestro en rico chequete que probablemente lo conozcan de nombre en rico chequete que escribió en 1894 un breve cuaderno de anotaciones justamente donde hace un discurso de ciertas ideas sobre la danza menciona justamente august burnov y algunos otros maestros y deja una nación de cómo eran sus clases en esa época y son muy distintas todas las clases que hemos visto hasta ahora no se dan cuenta han sido todas distintas en el orden de los ejercicios las formas hay muchas cosas muy 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 distintas la clase en rico chequete y 1894 aproximadamente la época en la que que tina fue su alumna como bailarina empieza con grapli en todas las posiciones pidiendo que se levanten los talones lo mismo posible agripina o gana en su libro literalmente hace exactamente la casi que el mismo la misma declaración en una de sus clases de ejemplo después la vamos a estar viendo después de esto siguen los batman tan deus simples al piso nada más no yetes luego siguen los batman de gallés hará la terminología de chiquiti para el batman yeté por cuarto lugar vienen los grapamad indicando como dije antes que sean solo 90 grados en el quinto lugar les siguen los rondes champarter siempre ande ori ande dan por supuesto en el sexto lugar vienen los batman otra vez en el séptimo lugar bien en los petit baron sullec de pierre octavo lugar los rondes llaman leer que están indicados a la altura de la cadera un detalle no de norma muy interesante y por último en noveno ejercicio de nuevo gran batón lo cual ya es increíble hay muchos escritos de entrego teórico fue un maestro extremadamente famoso que a día de hoy trata de seguir su metodología y sus ideas filosofías de cómo enseñar realmente y su clase su estructura de barra ha cambiado en casi cada uno de esos efectos y tenemos este texto de 1894 hay cuatro libros decidir bubón uno de ellos muy importante que está escrito junto con stanislaus y sinkovsky que fue uno de sus alumnos también de enrico chiquetti hay dos libros escritos por la maestra margaret kraske y también hay uno o dos libros no estoy muy seguro porque yo sólo tengo uno de un sobrino de enrico chiquetti llamado gracioso chiquetti el cual fue maestro de danza y recopiló todo el material sobre la escuela todo lo que había escrito su como se llama su abuelo y escribió un volumen un libro extremadamente intenso donde incluso en su libro hay tres versiones de gramatón en la barra con lo cual podemos hablar un poco de la intensidad evidentemente en rico muchas de las de los ejemplos de la clase de barra de enrico son más breves esto cabe mencionar también indica que al final para estudiantes avanzadas se pueden agregar es apés y releves sobre la punta de los pies que es dicho la primera de los primeros ejemplos que podemos tener sobre ejercicio menciona también otras variantes de ejercicios como batmón arrondís batmón suples batmón fondue plier frappés y peti batmón sulecu de pie de van ejercicios medios extraños el batmón fondue plié frappé en definitiva es un batmón fondue normal y el peti batmón sulecu de pie de van en lo que en método van se puede llamar batmón batido el término batmón arrondí batmón suples ahora no lo recuerdo correctamente esos están escritos como dije en el libro de gracioso chiquetti pero tenemos una biografía más como dije antes de alexandra danilo donde ella nos cuenta que mientras ella trabajó en los valerrus en rico chiquetti también daba batmón developes en la barra lo cual probablemente haya empezado en rusia se sabe que se daban batmón del europeo en la época también y también nos dice que que a danilo vano le gustaban las chases de enrique chiquetti porque daban pocos ejercicios en la barra daban muy pocos ejercicios en la barra e inmediatamente pasaba al centro de hecho según vera krasovskaya en rico chiquetti pasaba muchísimo tiempo de la clase enseñando distintos tipos de tours y piruets en definitiva esta danilo vano le gustaba porque sentía que no le daba suficiente tiempo para entrar en canurro después de realizar unos ejercicios en la barra y en el centro le siguen los taunts de adage es decir los movimientos de adagio y finalmente los taunts de alegro los movimientos de alegro como dije antes enrico pasaba mucho tiempo de la clase trabajando en distintos tipos de tours y piruets enrico chiquetti es un personaje extremadamente interesante maestro increíble enrico chiquetti tiene una conexión mucho más profunda con la danza de 1800 debido justamente a que es un maestro eran muy leales a carlo glasis justamente que carlo glasis fue maestro en el comienzo de 1800 en el comienzo de la época romántica y eso está se nota mucho como digo en los distintos tipos de ejercicios y movimientos ejercicios y movimientos que hoy en día ya han caído en desuso y prácticamente son muy desconocidos bueno antes mencionamos estos ejercicios de batmón arrodis y batmón suples hay muchos tratados sobre enrico chiquetti que mencionan todos los ejercicios que solía dar este maestro y realmente es muy interesa esto nos lleva a hablar un poquito más sobre enrico por supuesto y hablar un poco sobre la herencia italiana porque a grifina vagano menciona muchísimo a enrico chiquetti en todo su libro habla mucho de la técnica de la escuela italiana cabe destacarse que en la escuela italiana por supuesto en realidad no tuvo una un método y una técnica que fuera realmente nacional y que todas las escuelas de italia en el centro de lo mismo lo que pasa con la francesa que de hecho estaba cayendo en desuso en estas épocas al principio de 1900 fin en 1800 tampoco realmente si en la grifina vagano muchas veces habla de escuelas francesas y escuelas italianas en realidad fueron sus experiencias personales con los maestros de estas escuelas realmente hubo algunos maestros que han estudiado estas escuelas pero sí no son representantes de todos los países y de hecho hoy en día ya cayeron en desuso total y completamente es decir no podemos guiarnos por el libro de la grifina vagano para hablar de escuela francesa hoy en día ni de escuela italiana es absolutamente imposible tiene más de 100 años de antigüedad básicamente lo que está refiriendo es el vino a noa y de nuevo y no tampoco hacía referencia a todo el país a todo italia ni a todo francia enseñando realmente de la misma manera así que hay que tener cuidado un poco como se entiende en esas cosas hoy día del libro de la grifina ahora sin embargo siempre interesante destacar que el pino van a tomó muchísimas cosas de arrico chequete y en definitiva de la escuela italiana en su libro habla mucho del virtuosismo y el aplomb dos cosas dos conceptos que se le atribuyen mucho de la escuela rusa pero de calidad eran italianas italia fue la que justamente los los introdujo con la escena rusa en la escena del valet ruso que el pino van a son clientes fue una persona que los tomó prestados en definitiva el cuarto por de verdad de método vagano hasta específicamente y literalmente estado en su libro como que lo toma prestado de enrique ocho y de hecho está escrito en los libros de enrique ocho y el cuarto poderán era alguna que otra invitación un poco distinta enrique ocho y por ejemplo toma la oposición de brazos de 1800 y cuando habla de cuarto en el cuarto bueno de verdad por ejemplo hablar de que el brazo era el brazo atrás tiene que seguir la misma línea algo que por supuesto en el método vagano en realidad no no funciona con el brazo del hombro por ejemplo pero es un movimiento de la escuela italiana la técnica para subirse a las puntas también algo que mucha gente hoy día piensa que es ruso y en realidad no es ruso en sí es algo que mira ahora todo prestado de la escuela italiana está esta técnica se dice las puntas con un pequeño salto según ella en su libro como quizás han han leído ella cuenta que los profesores franceses o de técnica francesa en su esposa la sensualidad incluso sobre los pies de descanso eso es algo que incluso yo he sabido escuchar en últimas décadas que que se ha hecho hasta básicamente muy entrado segunda mitad del siglo 20 también permanecen dentro de lo que es el método vagano muchos los de chapé saltados en una posición seguido de una piruena esto es algo que está escrito muy seguido por por ejemplo ver a postre vista y en sus clases varios saltos flexionando las rodillas en el aire lo que conocemos muchas veces como ya el monitariano asamblea italiano de muchos movimientos más de hecho había muchos movimientos más flexión de las rodillas en principio 1800 e incluso y esto es interesantísimo hay un gran fuete un tamblízo te y un adagio completo que están literalmente en la currícula del método vagano a hoy día si el tamblízo te literalmente está mencionado como que es de enrico chiquetti el gran fuete está mencionado como que es italiano y la yo también está mencionado pero hoy en día incluso se conservan dentro de lo que es literalmente en la currícula del método de análisis y en que enseñar sí o sí y vamos a hablar de otros pequeños detalles pedagógicos esto insisto esta primera mitad que estamos haciendo es hablar de lo que ya existía antes de que y navagano si lo cual me parece realmente muy interesante otro detalle pedagógico que por ejemplo tamara karsávina no muestra que ya existían en su época como estudiante y que ya existían previo de pinavano era que por ejemplo comenta que se le ya se solían realizar los terceros por debajo en la pierna 90 grados adelante y con la ciudad atrás algo y realmente todavía existe por supuesto es decir en una perna adelante en 90 grados y inclinar el cuerpo hacia adelante y luego inclinar el cuerpo hacia atrás y lo mismo con la pierna atrás a 90 grados en cuyo caso en la pierna se pone en actitud al inclinar el cuerpo hacia atrás también en la maestra anna y of hansen solía dar un estiramiento similar al por debajo al final de la clase esto está escrito después en por varias autoras por ejemplo basaro amélico el calle y si han tomado clases con alguna maestra egresada de la camionadana muy probablemente les hayan dado este tipo de movimientos en definitiva es pararse en primera posición de frente al público abrir los brazos y hacer un por debajo delante un por debajo atrás de nuevo un por debajo delante y un por debajo de atrás y luego hacer por regular el costado al costado al costado al costado al costado una cierta cantidad de veces y luego ejecutar la reverencia de la camionada no esto es muy interesante porque considero que como muchas veces cuento hay alguna transmisión de conocimientos durante las décadas que quizás ha estado muy extraña las clases tienen que terminar con una reverencia pero la reverencia es un movimiento corto la reverencia es un movimiento de cuatro compases con la de cuatro compases al otro es literalmente saludar la reverencia en la academia vano está justamente tomada de la daza a rocas si no no es un invento de la academia y está hecho justamente para ahorrar la tradición de lo que era la danza también de principios de 1800 de hecho la reverencia era solamente eso el por debajo que si se ejecuta no se ejecuta en en términos decorativos el por debajo está este para volver a llevar a la calma el cuerpo para relajar la respiración para que se calme el sistema nervioso en práctico también para finalizar la clase no era como parte de la reverencia como quizás muchas veces ya muchos maestros vamos a hacer no estoy diciendo que una cosa esté malo que la restauración esté bien estoy indicando simplemente el el trayecto histórico que ha pasado y por qué se hacía en definitiva así y como digo estos después de un término vagano por supuesto que se sigue haciendo incluso hay días así que sí esto también sabemos que lo realiza alexander busquín sobre alexander busquín escribió un libro su alumno albergenadi y también sabemos que en la época de tamara karsávina una maestra de nombre eugenia sopólova ya solía darle como mejor consejo a sus estudiantes que sostengan fuertemente la espalda baja esto es algo clave del método vagano más todavía hoy día que ya era conocido y ya era digamos procurado por las maestras antes de agresina vagano que la espalda baja y como decía también incluso antes que tiene la tona base era muy importante para sostener el cuerpo para desarrollar el aplomb justamente que ya venía de los italianos para mejorar la capacidad de rotación y permitirle a la bailarina bailar también de ser expresiva y dominar la técnica si todo es esta información ya existía previo a agripina vagano quiero agregar un detalle que antes no había agregado a lo que estuvimos hablando de las clases de antes porque claro hablamos mucho de la estructura de la clase y no y hablamos un poquito por ejemplo de los adayos y hablamos de esto de que los adayos y los alegros eran muy breves cortitos y que habíamos movimientos distintos y cosas por el estilo pero por ejemplo no hablamos de cómo se armaban los ejercicios en la época de una caja y pino vagano a agres clientes y me parece bastante interesante entonces quería mencionar que existe una anotación completa de una clase de filipo taglioni filipo taglioni lo había mencionado antes cuando mencioné las distintas personalidades del 1800 como sabrán filipo taglioni fue el coreógrafo original de la silfir fue el padre de marita aglioni por supuesto y bueno uno de los precursores de las abandillas de punta por supuesto y está escrita una de sus clases por leopolda nice el otro maestro del que había mencionado antes que hizo un tratado extremadamente inmenso de cientos y cientos de páginas muy complicado de leer pero está la clase completa y sabemos entonces gracias a él especialmente que los ejercicios eran extremadamente simples y eran con muchas repeticiones es decir ejemplos los granplies de lo que hablábamos antes a principio en la clase por ejemplo las clases filipo taglioni tenían 64 gran pies entre todas las posiciones es decir tenía ocho gran y por posiciones entiende y los batmorton y por ejemplo eran ciento veintiocho y así todos los movimientos de los rondes llamar leer eran sesenta y cuatro and de o sesenta y cuatro and de dar es una cosa increíble para día de hoy pensar en un ejercicio que coste de semejante cantidad de repeticiones pero era lo que se trabajaba en esa época era muy distinto también el tempo musical se trabajaba también a veces estando de frente a la barra digamos mayor frecuencia porque en definitiva los ejercicios la única la única intención que tenían los ejercicios en la época del mil ochocientos cuando el final no estudiaba era entrenar el cuerpo era generar rotación poder estirar bien los pies y las piernas que el torso esté firme no era mucho más la intención la intención de los ejercicios en un principio nunca fue que el estudiante paile en realidad sino que adquiera este tipo de cualidades que requería un bailarín entonces después ya se pasaba al centro la barra de hecho el definir total iron y duraban media hora para que se hagan una idea incluso con toda la cantidad de repeticiones que se supone que hacían que hacían 128 gramos por ejemplo que duraba media hora nada más la clase eran ocho o nueve ejercicios de mucha repetición pero era solamente eso y ya pasaban al centro y ahí si bailaban todo el resto de la clase gente como le dije antes las clases muchas veces eran de dos horas entonces después de eso ya pasaban una hora hora y media realmente es bailando haciendo distintos tipos de movimiento de danza de esa época entonces todo lo que hablamos antes sobre los distintos maestros que tuvo Agrippina debe entenderse que los ejercicios eran realmente muy sencillos los ejercicios insisto esto es una diferencia que hoy día no se hace mucho los ejercicios estos los grand prix y los batmontandius etcétera 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 eso era extremadamente sencillo su única función en esa época era entrenar y no generar otro tipo de coordinación a la expresividad y demás nada que ver por supuesto en el otro tipo de ejercicios en el centro de los adayos los alegros hablamos antes de los tandis urán los cupés etcétera etcétera todo eso sí por supuesto era mucho más bailado tenía mucho más puestos de brazos bueno vimos el adayo antes que era bastante lindo y hoy día todavía sería sería por supuesto extremadamente relevante enseñar el adayo de Caterino Tom Navassime o sea que más de cien años después el adayo de Caterino Tom Navassime perfectamente vanido hoy día en la enseñanza bueno con esto hemos culminado todo lo que fue la etapa de maestros que tuvo Agrippina Vagano todo lo que Agrippina Vagano aprendió otras personas que me parece que es muy interesante y que ahora después vamos a estar hablando un poquito de qué pasó con todo esto como decíamos antes a partir de 1897 Agrippina se egresa de la escuela teatral imperial y ingresa a la compañía en realidad es Kirov acá en la diapositiva evidentemente porque como ya saben hoy día se llama Marinsky pero en realidad se llamaba Kirov en esa época y durante las primeras tres temporadas esto es la historia de Agrippina Vagano por Elena es relativamente interesante y esta vez es un poco profundida quizás así que me parece muy interesante dentro de todo hablar de esto fue durante tres temporadas court de ballet en esa época y según cuenta Vera Krasovskaian tenía que en cierta forma ganarte la simpatía del coreógrafo o el director de la compañía y pesaba mucho así como venía también pesa de hecho pesaban mucho los admiradores y la crítica de la bailarina es decir la bailarina sería de puesto según si le caía bien al director o coreógrafo y si los críticos hacían críticas positivas y tenía fans tenía admiradores definitiva esos eran los tres parámetros en definitiva con los que una bailarina en esa época ascendía de escala dentro de lo que es una compañía pues como ya sabrán tiene distintos tipos de categoría para los bailarines ya estuvo tres temporadas donde sólo bailó como core de ballet durante esas tres temporadas casi obviamente no hubo ningún crítico o en fin no hubo personas que notaran mucho su presencia tampoco ella fue muy favorecida por los distintos directores que había en varios perspectivas definitivamente no fue favorecida ahora vamos abajo vamos a hablar un poco del aspecto pero fue a partir de 1900 del año 1900 después de tres temporadas que hubo una crítica positiva sobre una de sus danzas y le empezaron a dar algunos papeles solistas y desde esa época aproximadamente se convirtió en solista agripina agripina de todas maneras más allá de esta cuestión de estos tres parámetros que les comentaba recién con los cuales una bailarina ascendía o no ya voy virtuosa de una técnica extremadamente sólida es decir no por nada se nos llamó si vieron el documental y la reina de las variaciones al final fue probablemente una de las mejores bailarinas de su generación en cuanto a técnica esto es interesante y resuena mucho con agripina ah no de hecho caso se caiga cuenta que cuando a él viene hizo el el la admisión el examen de admisión en la escuela apenas si pudo entrar en definitiva pues no tenían rasgos que se consideraban bellos los rasgos bellos de esa época tampoco son de los que podríamos estar hablando de día no son las piernas super extensas los pies con un empeine altísimo pero no los rasgos de ellos eran un punto más eventos subjetivos barra sociales era más una cuestión de rasgos de cara y rasgos de proporción en general del cuerpo y obviamente eso todo tenido de lo que es el contexto cultural de rusia de fines de 1800 principios del 1905 es decir no podemos pensarlo con el concepto de belleza que tenemos hoy día realmente sí pero el concepto de belleza insisto tampoco de rango físico no era el mismo que tampoco consideramos hoy día dentro de la danza no era tan relevante el la hiperextensión de rodillas el el piano sin embargo agripina vana se suele contar que tenía la cabeza muy grande en proporción del cuerpo tenía piernas muy robustas vieron que la imagen que vimos antes cuando ella era muy pequeña ya se notaba un poquito la situación y eso era algo por supuesto no era muy para mucha gente no se consideraba ello especialmente en un contexto cultural en general donde la feminilidad era claramente muy lo opuesto a la movilidad pero agripina vana era excelente bailarina y como bien dice krasov sky era capaz de descifrar cómo funcionaban las distintas partes del cuerpo de los distintos movimientos es decir es una persona que era capaz de hecho hay una anécdota que está en el documental que vieron que cuando pierde una lineal y por primera vez hace los turquetes en retomar se llaman turquetes todas las bailarinas después están intentando ver cómo hacerle el mismo movimiento cómo hacer los fuentes y agripina vana fue la primera que logró como entender correctamente cuál era la mejor manera de separar los movimientos y aprenderlo es algo que ella practicó mucho como bailarina justamente para ser mejor bailarina separar lo que hace cada parte del cuerpo y tratar de aprender las cosas por separado y luego juntarlas algo por supuesto después hizo también como maestro no pero sin embargo como decíamos recién a mario petipa no le agrada no le gustaba prefería de líneas más gráciles y femeninas mario petipa que era por supuesto el coreógrafo efe de el teatro en esa época y le daría un detalle más de ripina vagana otra cosa que tenía que todavía no había comentado antes había dicho que ella era muy inquieta tenía mucha energía y cosas antes de que quería moverse y demás y también se menciona mucho que era tenía muy mal carácter pero tenía muy muy mal carácter de hecho en muchas historias muchas anécdotas que han hecho natalia linskaya y otras alumnas de ella de cómo se comportaba en clase cómo se comportaba en clase agripina cuando era maestra y esto ya se notaba también cuando era bailarina cuando era bailarina desafía mucho las autoridades a veces hacía cosas de hecho por las cuales la han multado justamente es muy interesante y ya lo hacía más todavía los primeros tres años cuando también era más joven y era corte era aparte del corte ballet y bueno ella quería ascender y no encontrar la manera de ascender y no funcionaba muy bien todo a partir de que empezó a ser solista de a poco fue entendiendo cómo funcionaba la carrera de bailarina efectiva mario petipa murió en 1910 durante esos diez últimos años pues hicimos un salto de 1910 termino a noca bailó más solistas más partes solistas se la empezó a llamar la reina de variaciones como habíamos dicho antes y tuvo muchas críticas muy positivas de parte de muchísimos críticos de ballet de esa época tuvo muchos aspiradores le regalaba fue muy famosa como bailarina fue muy buena bailarina durante esta época también si no me acuerdo mal fue cuando ella se casó en 1903 una cosa por el estilo con un coronel retirado de apellido comerán sepa andrei comerán sep se casó digamos no sé cuál es la palabra cheta pero andrei comerán sep todavía estaba casado y no había hecho los papeles del divorcio y se juntó con la gripe y la vagano y tuvieron un hijo también que ahora no me acuerdo la fecha de su nacimiento como había dicho me sirve en los ojos su época en sus aspectos tan privados personales pero fue una época muy buena como digo le fue muy bien como bailarina realmente a partir de que mario petipa murió en 1910 encontró un en el tiempo un cierto escenario más favorable para ella entonces el 29 de noviembre de 1911 agripina bailó por primera vez como primera bailarina en el ballet las zonas o no me acuerdo ahora cuál podría ser la traducción en español porque no es un ballet que haya llegado en español realmente pero en fin el ballet las zonas el debut fue en general con la mayoría de críticos un gran éxito que le ganó muchas críticas positivas la única crítica amigativa que tuvo en este ballet fue del famoso crítico de ballet ruso a Kim Bolling Kim Bolling hizo una figura extremadamente interesante escribió un libro en 1924-25 si no me acuerdo mal que se llama el ABC de la danza clásica un libro extremamente interesante pero de un contexto muy distinto como hablábamos antes hizo muchos artículos sobre ballet habló mucho sobre la danza sobre la técnica y de hecho hace poco hace un par de años se recopiló todos sus artículos también se escribió un libro en ruso que los recopila todos todavía no he podido adquirirlo pero realmente es muy interesante fue una persona muy importante de principios de 1900 y tuvo sus complicaciones agripina ganó con el Kim Bolling por el principio no le daba buenas críticas a Agripina sin embargo después de 1912-1903 la empresa agripina volvió a poder bailar un rol principal y esta vez fue el rol de Odette y Odile en el lago de los cisnes justamente que no es un rol menor de hecho de pensionado más adelante tuvo también otros roles no me pareció tan interesante decirlos tuvo en definitiva una una buena carrera como bailarina si bien ella hubiese preferido bailar más y ser tener más roles protagonistas en la realidad de ese momento fue que su mayor parte de la carrera fue como solista pero el Cistock tuvo una muy buena carrera y fue realmente bastante apreciada como tal de hecho después de retirarse ella se retiró en 1916 ella no quería bailar como banet de Despedida a la Source quería bailar otro banet que ahora no me acuerdo de cual era pero Tamara Karsávina tenía un contacto de exclusividad con el Sol S entonces lamentablemente tuvo que declinar por bailar el ballet con el cual había sido por primera baile a partir de 1916 Agrippina se retira sin embargo no se retira por completo ahora vamos a ver cuando avance la diapositiva sus pequeños dos años de retiro de 1917 a 1919 como dije si vieron el documental he escuchado hablar de esto lamentablemente en la Navidad de 1917 el esposo de Agrippina murió al dispararse bajo el árbol de Navidad a día de hoy no suena era extremadamente dramático realmente la situación probablemente haya sido más común de lo que nosotros hoy pensamos en la época Rusia de principios del 1900 fue extremadamente dura extremadamente pobre de hecho las memorias de Alexandra Danilova son realmente casi devastadoras de leer bueno en fin se los dejo para otro momento no me voy a ir por las ramas pero fue una época realmente ahora muy compleja para Agrippina había dejado de bailar había perdido al esposo y encima se encontraba cuidando a su hijo y a dos sobrinos de parte de una hermana de ella fallecida está extremadamente complicado durante estos próximos dos años después de la Navidad de 1917 durante 1918 y 1919 Agrippina bailó de nuevo se presentó en varias oportunidades en diversos teatros pequeños digamos de manera freelance bailando con distintos partidos para poder conseguir dinero para solventar sus vidas además de eso en 1919 un poco antes también en realidad por la fecha de la que empezó exactamente creo que no la encontré empieza a inculcarse en la ausencia con lo cual primero prueba en la única escuela que encontró que era posible anotarse que era la escuela de un tal Yuri Miklo un personaje que realmente no conozco mucho la cual dura durante duran pocos meses porque realmente dice que no tolera la enseñanza que había que era extremadamente mala y descuidada y que también la paga era muy irregular y se tardaba mucho en pagarle aunque como bien dice Vera Kvasovsky realmente necesitaba mucho ese dinero para subsistir en esa época pero fue poco después justamente que Akin Bolins que había abierto su propia escuela de ballet de hecho donde enseñaban Nicolai Legat y la esposa de él sí la invitaron a Grypina Vaganova a enseñar en esta escuela y lamentablemente había personas de toda edad y a Grypina Vaganova no le gustaba tanto aunque le daban la oportunidad de empezar con la docencia y empezar a ver cómo es el tema de enseñanza ¿sí? Akin Bolinsky dicho sea de paso esto va a ser la última mención en relación pero quiero decir fue un lugar muy importante en la creación de la danza clásica rusa al igual que Grypina Vaganova justamente y entre ellos dos y obviamente por supuesto más que nada Grypina Vaganova redefinieron lo que es el estilo de danza clásica rusa que por supuesto difería mucho de la escuela italiana y de la escuela francesa insisto antes que eran generalizaciones pero que difería mucho la palabra que más querían usar a King Grypina Vaganova que defina cómo veían la danza y cómo querían que sea la danza rusa era la palabra heroico ellos querían que la danza de ellos sea heroica realmente sí pocos meses después de estar enseñando la escuela de Kim Molinsky tenemos a Vera Trefinova que emigra al exterior y se abre una vacante en la escuela de Leningrado y ahora se llama escuela coreográfica estatal de Leningrado obviamente por supuesto porque en esta altura ya sabíamos siquiera es la unión soviética con lo cual Agripina a pedido de el director Andrey Oblacov logra entrar a enseñar en dos clases una en la clase de Perfección que es una clase que se había hecha dentro del teatro Kilofernalidad para los bailarines que necesitábamos perfeccionar se necesitaban mejorar digamos sus técnicas porque no estaban realmente siendo teniendo una buena capacidad un buen nivel dentro de lo que era el teatro y además una clase de primer año esto es muy interesante por dos razones primero porque Agripina Oblacov esto es extremadamente interesante pero Agripina Oblacov le fue mal en la clase de Perfección nadie le prestaba atención eran todas bailarinas ya estaban formadas y Agripina Oblacov era de cierta forma muy revolucionaria y tenía ideas propias muchas ideas propias y muchas pues concepciones de cómo hacer más cosas que justamente no eran tan normales quizás en esa época además de su carácter y lo estricta que era entonces a la clase de Perfección no le funcionó bien si bien la ciudad no le funcionó bien porque las las bailarinas no le prestaban mucha atención a lo que ella quería enseñar y en la clase de primer año si bien le fue relativamente bien ella cuenta que ella se sentía muy desaprovechada la clase de primer año de Agripina Oblacov era una persona extremadamente inquieta y ella sentía que todo su conocimiento y todas sus capacidades más virtuosas y técnicas eran más eh no saben las palabras más adecuadas para una clase de años más avanzada que de primer año donde en definitiva lo único que tenía que hacer era enseñar nuevas posiciones y movimientos más básicos y en definitiva ser muy pacientes algo que Agripina Oblacov no sería relativamente la paciente claramente no ocupar una clase de primer año pronto esto fue en 1920 y en eso se pasó eh 1920 se enamoró sí en 1920 fue cuando empezó a enseñar en la escuela coreográfica estatal por fortuna para ella en 1921 Olga Prograshevska era una gran bailarina justamente de principios del 1900 se fue de Rusia a París en París también fue una bailarina increíblemente famosa y también una profesora destacable que tuvo mucha incidencia en la el banet del principio del siglo XX y abandona una clase de tercer año que justamente se le ofrece a Agripina Vagano con la clase de tercer año a Agripina si bien a Agripina Vagano le gustaba mucho más tampoco encontró todavía eh todavía no funcionaba del todo bien porque que pasa Vaganova iba y le corregía cosas que las niñas pensaban que ya sabían bien y cosas que ya le habían enseñado sus maestras en los años anteriores cosas que antes niñas no le gustaban o sea que perdían mucho tiempo de hecho si habrán visto el documental habrán notado que hay una parte que Irina Polpacoa menciona que Agripina Vagano la estuvo supuestamente media hora aprendiendo el poder de preparación de la barra y del centro o sea media hora estudiando solamente eso evidentemente era muy detallista Agripina y entre las correcciones que se mencionan dentro de este libro eh dice que le corregió a la niña cómo agarran la barra pidiéndoles que sostengan los codos y las mecas suaves algo que tiene mucho que ver con el método Vagano todavía hoy día y que lo diferencian algunas otras escuelas que tienen otras ideas también les corregiría cómo bajar y subir los pies pidiéndoles que lo hagan lenta y uniformemente y tratando de que los talones estén el mayor tiempo posible en el piso que quizás lo recuerden como ponen el brazo en segunda posición el brazo en segunda posición como bien dice ya ella en su libro mucho más adelante en 1984 era importante que estén bien extendidos hacia los costados de manera que el cuerpo se sostenga fuertemente algo que de hecho había supuestamente aprendido de Olga y por último también menciona esto de extender al máximo una pierna que de nuevo como habíamos dicho ilustrantes ya lo había pedido de Caterina a toda una base al poco tiempo de empezar a enseñar de todas maneras esta clase de tercer año la transfieren a Marina Semionova a su clase de hecho está toda narrada la historia de este primer encuentro entre Vaganova y Marina Semionova que la trae la directora en ese momento cuyo nombre ahora no recuerdo bien y que Marina Semionova es la primera la primera estudiante que le hace caso que hace todas estas cuestiones que ella dice cómo agarrar la barra cómo hacer el gran pie cómo poner el brazo cómo estudiar la terna nos va a tratar de todo todas las indicaciones que a Marina Semionova daba Marina Semionova las hacía al pie de la letra y cuentan de hecho es muy linda de la anécdota como en en esa primer clase que esa niña va a Marina Semionova a Marina Semionova le piden el centro que hagan yo simplemente contando de no solamente esto dice que post datos de un gran plié y luego boom developa el costado y ya solo en ese momento tanto Agrippina Vaganoa como la directora en ese momento se maravillaron se miraron entre sí y entre las dos como que estuvieron una mirada cómplice decir esta chica tiene un talento increíble hizo una anécdota hermosa porque Marina Semionova para Agrippina Vaganoa documentar justamente se menciona fue prácticamente un ángel guardián durante su vida la ayudó muchas veces el hecho de que Marina Semionova fue una bailarina extremadamente famosa en Rusia después y que justamente tenía un cargo digamos de lo que era la Unión Soviética muy alto y que le permitía digamos poder ayudar a Agrippina Vaganoa de muchas maneras este primer año según Vera Krasovskaya de hacer esta clase tercer año en el examen Agrippina por primera vez muestra un padellá en la forma que enseña Agrippina Vaganoa probablemente ustedes conocerán el padellá típico italiano que tiene esta pequeña elevación de las dos piernas Agrippina Vaganoa en vez de elevar las dos piernas como si fueran retirar esos pases lo que hace es lanzarlas para atrás esta tendrá en realidad esta posición de brazos justamente ese es el padellá del método Vaganoa ese es el padellá específicamente Agrippina Vaganoa y no solo es este padellá sino que después este padellá toma una forma más grande y se vuelve lo que se conoce Gran Padellá la primera versión del Gran Padellá de hecho es muy interesante es algo que aprendieron que un vez está bien incluso se ve por primera vez en el ballet Laurensia justamente que si no me equivoco coreografía batán chabuquiana ese fue el primer Gran Padellá que se creó digamos en la historia de la San Ignacio y después el Gran Padellá adquirió una forma que tiene hoy día con las dos temas estiradas y que conocemos de distintos nombres por ejemplo acá en Argentina al Gran Padellá es muy común que muchos maestros que no sean de método Vaganoa le digan tap de flech y en algunos lugares sé que le dicen click yt o yt developeo de distintas maneras en definitiva así que me están logrando entender a qué movimiento lo refiero seguimos por supuesto hacemos una pequeña pausa entre comillas acá un pequeño paréntesis de Adripina Ogana como profesora como dijo recién a partir de 1920 empieza a ser en la escuela y grado pero ella también fue directora y esto es un pequeño paréntesis porque como había dicho antes no quiero detenerme mucho en esto fue directora de 1931 a 1937 seis años y como directora del teatro Kirov dos sucesos importantes dos hechos importantes de su dirección fue que hizo una revisión del ballet del lago de los signes donde cambió radicalmente su estética y de hecho también cambió su final por un final que hoy en día ya no se suele hacer pero cambió unos brazos como bien se menciona en el documental a que en vez de que sean simples posiciones clásicas tercera segunda tenga movimientos de alas cabe mencionarse que esto fue también después de toda la época revolucionaria de Fokil y Isadora Duca que Isadora Duca fue a fue a Rusia no me acuerdo bien ahora exactamente la fecha pero ya había sido con anterioridad y Fokil ya había por el aferro también la muerte del cisne y como esas influencias le impulsaron un poquito a Gripino Magano a pensar esta reversión del lado de los cisnes y también otra cosa que hizo fue volver a poner en el repertorio el ballet de la emiranta en el cual coreografió el famoso padre de Diana el cual es la autoridad de Agrippino Magano hoy día no tenemos la versión original de Agrippino Magano esa versión fue realmente cambiada pero hay también un video por ejemplo de Bakhtán Chauquiani donde se puede ver la coreografía original de Agrippino esos fueron aproximadamente los dos sitios más importantes de ella como directora el documental es muy interesante que se menciona como en 1937 muchos de sus alumnos a los cuales bueno Agrippino Magano había formado y que había dado definitiva fama como bailarines se revelaron en contra Agrippino Magano justamente diciendo un montón de cosas malas de ella y gracias a Marina Semigonova de nuevo por fortuna Agrippino si bien tuvo que renunciar como directora en 1937 quedó digamos a cargo no fue directora de la escuela de Leningrado pero quedó como una profesora en jefe digamos de la escuela de Leningrado a partir de este momento de nuevo gracias a Marina Semigonova porque si no hubiese sido por ella fue Agrippino Maganova o hubiera terminado en una mucho peor situación desde Agrippino Maganova empieza su camino en la docencia en 1920 hasta que por supuesto fallece en 1951 hizo una cantidad de cambios y avances extremadamente increíbles es mucho lo que hay para hablar realmente de lo que hizo Agrippino Maganova como docente vamos a mencionar voy a leerlo en la diapositiva su primer liderazgo pedagógico fue la publicación del plan de estudio y programas de pruebas de ingreso de 1928 o sea 8 años después de que empezó a enseñar donde por primera vez se intentó unificar la forma de enseñanza del equipo pedagógico de la escuela es decir ella lideró una organización de todos los docentes de la escuela para tratar de consensuar y unificar lo que cada quien debía enseñar en cada uno de los años esto es algo que como digo como bien decíamos antes que fue novedoso que antes cada quien enseñaba muy como quería si bien había un plan de estudio el plan de estudio era realmente muy vago y muy general no daba detallado específicamente que debía enseñar cada quien posteriormente como ya sabrán en 1934 publica por primera vez su libro Fundamentos de la Danza Clásica Fundamentos de la Danza Clásica Fundamentos de la Danza Clásica como había contado en la anécdota al principio del día mi libro tuvo tres ediciones en vida de Agrippina Vadaq es decir que en la metálica de nosotros nos llegó la primera edición de su libro porque la edición que nosotros tenemos que orgullosamente fue traducida y editada en Buenos Aires 1945 está basada en la primera edición rusa a nosotros no nos llegaron en español las siguientes ediciones lo cual es lamentablemente muy triste porque a partir de la tercera edición por ejemplo además de pequeños cambios que fue introduciendo Agrippina hay una segunda clase de ejemplo nosotros solo tenemos una en nuestra edición en español hay una segunda clase de ejemplo que además tiene el acompañamiento en piano esto es extremadamente acá ya estoy definiendo algo que es extremadamente importante porque este fue el primer libro que mostró una clase de Danza Clásica con acompañamiento en piano como bien estaba mencionando el piano empezó a usarse a principios del 1900 un cambio muy gradual y aproximadamente en 1910 1915 por lo que se empezó a estandarizar ese uso y todavía no había habido escritos sobre la música para los ejercicios de danza todos los escritos que había habido previos eran sobre violín que hay montones porque hay montones de tratados de 1700 1800 sobre maestros de danza pero todos hablan de la música de violín para los ejercicios que además eran muy diversos entonces Agrippina habla en su libro por primera vez establece cómo es la música para piano de la clase de Danza Clásica lo cual ya es algo increíble no solo eso el libro fundamento de la Danza Clásica es el primero en su tipo es el primero que se encarga de definir la mayor cantidad de pasos aunque no lo define todo la mayor cantidad de movimientos y ejercicios y cómo se deberían ir enseñando algo que no había sucedido hasta esa época todavía no había habido y hay decenas de libros anteriores pero ninguno se había dedicado a decir cómo se tenía que enseñar las cosas solo se encargaban de dar una descripción de cómo era el ejercicio y punto ¿se entienden? este fue el primer libro que se encargó de si bien es muy rústico muy primitivo fue el primer libro que se encargó de hablar de cómo se tenía que enseñar y dar una descripción completamente muy exhaustiva de todo lo que era el abecedario de la Danza Clásica de hecho más para hablar sobre el libro el libro fue la primera vez que se establecieron las reglas y estéticas modernas de la Danza Clásica esto es algo increíble como bien decía antes aprendí en los últimos meses por ejemplo al reinterpretar y entender una pequeña oración del libro del libro en la danza del 1800 el attitude lo que es una cosa attitude el attitude fue por primera vez inventado por decirlo por Carlos Blasis pero el término attitude todavía no estaba definido lo que estaba definido sí lo que ya se ha inventado era la pose de attitude que estaba tomada de una estatua de mercurio justamente hecha por Juan Bologna no recuerdo ahora que se dice el mitandiano pero attitude en realidad era un término muy general que hacía alusión a una pose es decir en el 1800 una attitude es diferente una pose la cual normalmente de hecho está tomada de las artes plásticas de la pintura de la escultura de otras artes no era en sí algo que tuviera reglas específicas de ejecución dentro de la danza si vos veías una pintura que te gustaba vos adoptabas la pose que tenía esa pintura y eso era un attitude en el 1800 después para cuando Agrippina Bogano empezaba a estudiar y ya era vainerina attitude un poco como que empezó a tomar una definición de pose más estricta donde ya se empezaban a hablar de las direcciones del cuerpo las direcciones croacés fácil de cartel en ella existían desde Burroville de todas maneras y hay un libro por ejemplo de 1919 si no me acuerdo mal de Alexander Alexander Kosci creo que era Alexander Kosci si me acuerdo mal y nombrara donde él por ejemplo menciona las distintas poses y les mencionan attitude entonces vos tenés attitude de fase adelante attitude de fase adelante de actitud a la segunda son todos attitudes el término attitude como vosotros lo conocemos hoy lo definió Agrippina Bagarua y ella tiene una frase donde ella menciona yo a las poses en fase adelante no les puedo decir attitude porque no tienen las rodillas y esa fue la primera vez donde se menciona y se establece entonces es increíble saber eso porque si no tuviese estado de Agrippina Bagana probablemente nosotros le seguiríamos diciendo incluso quizás attitude a todas las distintas poses en vez de tener la pose attitude que tenemos hoy día además de esto hay un montón de cosas más para hablar sobre el libro realmente es muy interesante el libro como digo siempre el libro es probablemente también el último el último libro de texto escrito por una verdadera teoría de la danza porque cuando usted lee el libro de Agrippina Bagana se hace mención a Toynoth Arbeau y a Carlos Blasis y a un montón de otros maestros del pasado que habían escrito libros y se nota bastante todo en la sapiencia de Agrippina Bagana y todo lo que ya había estudiado y leído algo que es muy raro que se encuentre después en el libro que sean posteriores a Agrippina Bagana en 1934 la mayoría de libros no suelen tener una referencia a una bibliografía realmente a lo que era la danza de antes realmente eso me parece extremadamente interesante y valioso y también tiene un lugar con el valor increíble que tiene este libro y que a casi 100 años después todavía sigue siendo relevante de 1937 que fue justamente cuando Agrippina dejó de ser directora del Tastrumpiro hasta 1941 convocó a una especialista en traumatología artomédica llamada Natalia Aleksandrovna Dembo ha que trabajar en la escuela ¿sí? y también ha que realizar estudios científicos junto con otros especialistas y cuando digo otros especialistas preparábamos muchos especialistas y que eran los mejores en el campo de la medicina deportiva y la ciencia y la anatomía de Rusia de esa época ¿sí? se hicieron un montón de estudios y culminaron en una publicación de 1941 llamada Fundamentos de la Selección Médica para los interesantes de las escuelas coreográficas por supuesto que todos los títulos que les estoy dando los he traducido al español obviamente en ruso donde igual se detallan un montón de cuestiones científicas que hoy día mucha gente piensa que no se habían realizado antes y ya se habían realizado gracias a Agrippina Vagano justamente cuestiones que tienen que ver con la formación anatómica somatotípica del cuerpo por ejemplo ¿qué tipo de somatotipo tienen que tener los estudiantes? ¿qué tipo de conformaciones óseas generan patologías dentro de la educación en danza? ¿o cuáles no son deseadas para poder desarrollarse como bailarinas? y un montón de cuestiones justamente que terminan siendo parte del ingreso a la escuela de la Academia Vagano que dicho sea de paso sigue siendo casi idéntica hoy día muy muy similar de hecho otros avances pedagógicos hay un montón de cosas para hablar en 1946 realiza un trabajo en conjunto con la escuela coreográfica estatal de Moscú y junto con otro gran maestro del 1900 que se llama Nicolai Tarasso entre ellos dos supervisan la grabación de un documental metodológico sobre la danza clásica esto está previamente anunciado también en el libro Agrippina Vagano de 1934 y en 1946 se hace realidad y ese documental metodológico está en internet y no lo han podido encontrar no lo han visto nunca en sus vidas es un documental de dos horas de duración donde de nuevo se pueden ver la mayoría de movimientos de la danza clásica y en cierto punto cómo se deben enseñar o cómo se deben ejecutar por supuesto que está completamente ruso hacer una traducción de eso es extremadamente difícil porque son dos horas de duración me encantaría poder hacerlo pero hasta no he podido tener la oportunidad y el tiempo realmente es un tesoro en mi opinión realmente de la de la historia y de la metodología cómo se llama el documental el documental se llama como puse ahí abajo metodología de la danza clásica de 1946 si vieron mi ah vos Astrid no lo has podido ver porque no te hemos mandado todavía por supuesto el mail con información pero en el mail con información que les mandamos donde está el documental de Vagano de YouTube ahí pueden encontrar también este documental además de un montón de otros videos y de información interesante por supuesto que vayan y miren no porque es un tesoro muy difícil de tener de nuevo porque uno primero necesita saber ruso para de todo entender lo que dicen en lo posible y segundo hay que tener mucho el contexto de mucho el contexto de la danza esta época pero también es increíble que Agrippina Vagano haya hecho tantas cosas fíjense lo que ha hecho hasta 1946 esa mujer reunió a todos los profesores y creó un plan de estudio significando la forma de enseñar a todo el mundo llamó a una especialista y hizo estudios científicos sobre la mecánica y la digamos la anatomía y la salud de Wailer y de Ballet en 1934 escribió un libro y en 1946 hizo una película documental de dos horas de duración es increíble todo lo que ha hecho esa mujer como digo es el primer documental de su estilo donde se ve mucha gran parte del vocabulario de la danza y las formas de enseñar seguimos porque hay mucho más para hablar todavía el mismo año que se escribió su libro se organizó un departamento pedagógico con un periodo de formación de dos años para formar jóvenes profesores y Vaganova por supuesto lo dirigió duró hasta 1941 y se egresaron 42 maestros la mayoría eran estudiantes ya de Agrippina pero sin embargo lo que sucedió por esto es que era una educación esta educación era simplemente secundaria porque se menciona un poco de esto justamente el deseo de Agrippina Vaganova era que hubiera una formación realmente intensa y exhaustiva en cómo enseñar danza clásica si Agrippina Vaganova era extremada visionaria justamente que lo único que quería en definitiva era que se desarrolle más la danza y la forma de enseñarse y bueno se egresaron 42 maestros pero en la educación secundaria pero fue 5 años después en 1946 cuando se creó ahora sí el departamento de pornografía en el conservatorio de Leningrado Ripsky-Corsaco este conservatorio sigue existiendo hoy día y es justamente donde se egresan los maestros de danza justamente que suelen estar asociados en la academia Vaganova es ahí donde se consigue el título justamente de profesor de danza también dirigido por la primera profesora Agrippina Vaganova esto es un dato no menor un poco interesante como para romper el mito he leído alguna vez de otro lado gente que ha dicho que Agrippina Vaganova fue la primera profesora no, por supuesto que Agrippina Vaganova no fue la primera profesora de hecho ya nombramos que Agrippina tuvo una maestra llamada Caterina Todnavassie lo que fue Agrippina fue la primera con un título de profesora porque el título de profesora nació por de profesora nació por primera vez en 1946 con ella eso es lo que significa decir digamos que Agrippina Vaganova fue la primera profesora ok tengan cuidado con eso porque lo he leído alguna vez en algún lado por supuesto que es una mala interpretación de la información este conservatorio dura hasta 1952 por supuesto después del fallecimiento de Agrippina Vagano cabe destacarse que por supuesto el fallecimiento de Agrippina fue el 5 de noviembre de 1951 el ciclo electivo dura hasta junio en Rusia el ciclo electivo de Rusia es septiembre a junio y lo terminó de dar esos veces que faltan lo terminó de dar su mejor estudiante y mejor metodóloga que fue Vera Sanjiefna Construitskaya de este conservatorio se ingresan 45 especialistas que ahora sí tienen estudios superiores y recibieron un diploma de educación superior en lo que para ir nosotros tenemos como educación terciaria es decir estas personas tenían título habilitado de profesor o profesorado de danza clases muy bien hasta acá hemos visto un poco y poco porque lo que hizo como acabo de decir Agrippina Vagano fue un montorazo durante encima de hecho no fueron tantos años porque como vemos fueron 31 años de docencia nada más y lo que hizo es increíble porque es increíble esto lo que hizo a mujeres de 31 años y de hecho en el comentario si no me acuerdo mal creo que lo dice qué lástima que Agrippina falleció realmente porque 15 años hubiera podido hacerse hubiera podido vivir aunque sean 10 años más de hecho 15 años más bueno y de hecho Maya Prisetska ya dice en el documental de manera muy triste realmente muy linda también que bueno que no ha habido otra Agrippina Vaganova que ya ni siquiera sabe si realmente va a haber otra Agrippina Vaganova Maya Prisetska ya estudió creo que en el documental se dice durante un solo mes que fue cuando Agrippina Vaganova estuvo invitada a enseñar en la escuela en Moscú lamentablemente como dijimos antes Agrippina tenía muy mal carácter tenía un humor muy ácido solía ponerle apodos a todas sus estudiantes y a toda la gente a todas las personas y en una de sus clases le puso un apodo a la persona incorrecta porque era la hija del director en ese momento de la escuela de Moscú y bueno por supuesto que después de eso Agrippina volvió a San Petersburgo y no enseñó más en Moscú pero tuvo durante un mes de estudiante a Maya Prisetska Maya Prisetska ya que de hecho aparece en el documental metodológico como habíamos hablado antes con sólo 14 años de la gente muy joven Maya Prisetska en el documental metodológico de hecho aparece también ya que estamos Olga Prisetska ya y aparece también Azaf Meserer lo cual es increíble ver a Azaf Meserer si lo conocemos pero el maestro muy reconocido ruso como bailarín es muy interesante realmente verlos muy virtuosos los dos realmente muy lindo como bailar el documental tal así que bueno no sé si me estoy olvidando de algo desde acá pero vamos a hablar un poquito de las clases tenemos 15 minutos más y tengo dos pequeños videitos de un par de minutos para que vean también así que estamos bastante bien juntos con el tiempo estas las próximas que vamos a ver ahora son las dos clases de ejemplo que menciona Agrippina Vagano esto es un poquito lo que ya sería un tapir lo que vamos a estar hablando mañana que vamos a estar viendo las generalidades del método esta es la estructura la clase la primera clase ejemplo que tiene que es de hecho la que vemos la que tenemos nosotros en nuestra edición en español de su libro la primera edición la clase comienza con 10 en las 5 posiciones dice ella especificamente que como antes era lo mismo que siempre pedía Enrico Cecchetti de hecho también está escrito así en los escritos de Alexander Gorski luego sigue los Bad World and News acá hay un pequeño paréntesis cuando ella habla de Bad World and News Simple se refiere a Bad World and News Simples y Bad World and News Jepes es decir lo que nosotros muy comúnmente solemos decir simplemente Tandius y Jepes las dos cosas están juntas esto es muy interesante porque el tercer ejercicio es Bad World and News y Frappes lo cual nos retrae directamente a su maestro Nicolai Legat como habíamos hablado antes y también a una combinación que es extremadamente tradicional del método Vagano los Fondius con los Frappes Put luego le siguen un ejercicio de Rondejam Parterre y Rondejam Maler juntos luego Batmón Batius y Petit Batmón Batmón de Belo Best Gran Batmón Jeter Balances con eso termina la barra por supuesto que en el centro en clases inferiores que lo mataron a mañana normalmente se debería repetir esto pero acá vamos a decir algo que no había dicho hasta ahora que Cristina Vagano fue maestro de años superiores de hecho en la clase que ella tuvo a Marina Simeono que fue de tercer año en esa clase ella después en la enseñanza su graduación o sea que Marina Simeono estudió desde tercer año a graduarse con Agrippino Vaganoa y posterior a eso ella ya tuvo solamente los últimos años de enseñanza los últimos dos o tres años nunca va a volver a enseñar ni primeros años ni años intermedios ¿sí? eso es algo para tener en cuenta como habíamos dicho antes los maestros siempre se especializan en ciertas áreas de todas maneras y mañana vamos a hablar un poquito de esto Agrippino Vaganoa era digamos la supervisora de la escuela y en sus memorias están escritas notas de notas que ella tomaba de las clases de las otras profesoras de los primeros años y supervisaba toda la enseñanza y realmente muy interesante y se nota que Agrippino Vaganoa realmente sabía enseñar todos los años si bien ella prefería evidentemente y también se nota que era su lugar ideal enseñar los últimos años claramente ¿no? muchas veces habla de la clase de Agrippino Vaganoa también que era como un laboratorio que era muy dinámico que Agrippino Vaganoa era muy inquieta como habíamos hablado antes y cambiaba constantemente entonces que año tras año su clase cambiaba mucho y sus clases eran muy difíciles después de lo que decía en la barra entonces como son años superiores no sabía hacer todos los partidos lo que se hace es directamente ir a un pequeño adagio acá está pequeño adagio que está combinado con Bad Mountain Dews esto es algo que por supuesto hoy día sigue existiendo de hecho si ustedes ven los exámenes o videos de clase o lo que sea es muy común que vean que el centro se hace un adagio y la música seguida cambia y se comienza los Bad Mountain Dews directamente el siguiente adagio según Agrippino Vaganoa era definitivamente una combinación de Bad Mountain Dews con Frappes y Ronchamander y el tercer ejercicio en el centro antes de saltar era un gran adagio para Grimmino insisto esto también nos trae mucho a lo que era la clase de Tocnavasia como habíamos visto antes después de los adagios siguen los saltos ella en su libro explica que los saltos empiezan con pequeños saltitos siempre un pequeño alegro de saltos de dos pies a dos pies y después ella menciona tres alegros que son muy complejos realmente que le dan el libro después y lo revisen hay quien tiene el micrófono desmuteado y se escuchan algunas cosas cuando tengan cuidado bien como decía los tres ejercicios de alegro son muy complejos y variados realmente así que vean el libro que les dejamos por mail y los lean esta clase como dije antes está porque la edición española está después de sus 100 pequeños pasos en putas también ella pesa específicamente menciona a ella y releves los movimientos sobre los dos pies también la misma idea del santo y después menciona también tres ejercicios hay dos ejercicios en puntas de relativa complicidad de combinación de varios movimientos y el tercero es una diagonal bastante compleja también por último para terminar la clase se realizan como ya habíamos hablado antes también de Pabel Gerd judgment de pies y por último un portebra y por supuesto que una reverencia no establece que al final la clase va una reverencia todas las crianças siempre deben terminar con una reverencia ya desde su época esta era la primera clase de ejemplo que tuvimos dentro de la edición española es difícil imaginar imaginarla la clase pero después vamos a estar hablando un poco más y la segunda clase de ejemplo que escribió esta es la que tiene acompañamiento musical que no tenemos en la edición española sino que están las ediciones rusas para que sepan en Rusia ya tuvo unas nueve ediciones en Libra Vaganova la última creo que fue en 2007 si no me equivoco o de alguna cosa por el estilo esta segunda clase de ejemplo que ya nos da empieza también con Clies luego sigue también por los Batmón Tandius y Batmón Tandius y el tercer ejercicio ahora sí son los Rondellán Pater combinado con Grand Rondellán Tandius posteriormente como ya habitualmente conocemos Batmón Fondius y Frappes luego Rondellán Maler Petit Batmón Batmón de Belopés y Grand Rondellán Tandius esta estructura de barras aproximadamente la estructura de barra que ella indicó como la básica y que la mayoría de clases de metodología por lo general suele más o menos sí eso es interesante para decir sin embargo y ahora mañana lo vamos a estar hablando más pero ella en su libro recalca mucho y muchas de sus procedentes metodólogas recalcan que la clase de danza tiene que ser sensible y que siempre tiene que ser el docente componiendo los mejores ejercicios y en el orden correcto para los estudiantes que tienen después de la barra de nuevo sigue un pequeño adagio indican por separado después realizando Batmón Fondius este pequeño adagio es muy breve después si lo pueden leer después les puedo alguna vez traducir este material en el ejercicio onceavo de la clase tiene Batmón Fondius y Frappes juntos y de nuevo después tiene un gran adagio es decir es más o menos la misma estructura de la clase anterior después vuelven a aparecer pequeños alegros hay un catorceavo ejercicio que prácticamente ronde ya un alegrosotén muy interesante y después hay un quinto ejercicio de gran alegro ahora si un ejercicio ya con gran jetés y movimientos más virtuosos de base y demás estamos un poquito más en granos en dieciséis el decimosexto ejercicio son baterías son distintos distintas combinaciones de entrechazán entrechacat y en definitiva todas baterías y después sigue otro gran alegro más es decir esta clase de alegro fue un poco más variada y distinta a la anterior dieciocho pequeños pasos de puntas como bien mencionamos antes para entrar en calor y cuerpo diecinueve hace una combinación de chapés con distintos susuris si son simples estos términos puede que sea un poco extraño quizás para las personas para ustedes todavía depende de si han leído el libro de Pagano o no hay una estructura si lo han leído quizás logran reconocer un poco alguna si han estudiado método Vagano algunas personas han estudiado en el forums después en el punto 20 hay un ejercicio con pequeños pasos muy rápido sobre las puntas muy llamativo y muy interesante después se lo puedo mostrar porque hay una grabación de videos sobre este ejercicio y en el 21 ya hay un ejercicio donde se muestran pasos grandes así gracias el final de la clase igual que antes change one de 10 y ordebrecht estas son las únicas dos clases escritas que tenemos de Agrippi Navagano sin embargo se hizo un dividir en 2004 donde se recrearon muchos ejercicios de Agrippi Navagano y algunos ejercicios están escritos están tomados del libro y algunos ejercicios están tomados de otras anotaciones que no han sido liberadas al público en los libros el cual es muy interesante y ahora sí llegamos a tener un ratito un momento más a verlo pero primero antes de ver eso que está en youtube y está en mi canal de youtube y pueden buscarlo por ustedes mismos quiero que veamos dos pequeños videitos a ver si puedo no sé si voy a poder creo que voy a tener que sacar esto que estoy compartiendo que le voy a compartir a ver ahí está arrancando por supuesto que no tiene música real en esa época todavía no se podía grabar música real de Blue Girls pero con problemas todas las estrellas no seükran o lo es Gracias. 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 creo que recuerdo haber visto algo más alguna otra vez en mi vida mirando un poquito estos vídeos quería comentar también un poco que la danza en la época de gripe vagano era muy distinta el ballet mismo era muy distinto de la curiosidad rápida no sé si conoce a George Balanchine por ejemplo George Balanchine también es un egresado de la escuela de Ingrado y justamente George Balanchine representan un poquito de lo que fue la experiencia y esta cuestión de que ellos hacen las cosas muy rápidas tiene que ver con que sí con que antes de vagano y durante la época de vagano la enseñanza y la danza era muy rápida y tenía mucho más que ver con la expresividad y la interpretación más que con la técnica estamos hablando de dentro del ballet dentro de cuando ya bailaban no así cuando tenían que hacer ejercicios de nuevo existen los ejercicios estaban para justamente que broten las pernas para afuera para que den bien los pies para que se tengan bien el cuerpo entonces hay una economía muy grande cuando uno tiene que reconstruir en la época de vagano de que tiene que pensar cuando se daban las clases era absolutamente obligatorio que las pernas tengan que estar bien rotadas los pies bien apoyados el cuerpo bien derecho y todas estas tres técnicas yo diría a uno le alaba mucho a la escuela rusa después cuando llegaba la hora de bailar era muy distinta a la época de Griepinovano y no se premiaba la técnica por sí sola de hecho justamente en la carrera de Griepinovano esa fue su complicación justamente en parte no haber sido muy agraciadas físicamente y en parte justamente que se la consideraban no tan expresiva a Griepinovano a lo que eran otras bailarinas y por último para terminar muy rápido y muy breve les quiero mostrar un pequeño videíto con todas fotos de Griepinovano que es muy lindo muy bello y recorrer desde que nace hasta que fallece hago una pequeña pausa rápidamente esta es la foto que les había mencionado ese señor pobre no voy a decir la palabra que se viene a la mente pero ese señor muy avanzado de verdad es Christian Johansson a Griepinovano es esta señorita acá sentada acá le puedo ver cuando ya era bailarina tuvo muchas fotos como puedo ver le iba muy bien y Gracias. 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 Gracias.